Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo diferente, porque hoy vamos con el primer consultorio, vamos con el primer preguntas y respuestas del canal. O bueno, casi el primero, porque sí es cierto que en alguno de los podcasts ya habíamos hecho una sección de preguntas y respuestas. Pero esta es la primera vez que hacemos un vídeo 100% dedicado a responder a vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis ido dejando en Instagram, y aprovecho para deciros que si aún no nos seguís en Instagram, mal hecho, porque también cubrimos minuto a minuto la actualidad del motor. Y por supuesto, vamos recogiendo esas dudas, esas preguntas, muchas de ellas las respondemos ya a través de esta plataforma. Y otras, como las de hoy, bueno, pues preferimos hacerlo en un vídeo. También aprovecho para preguntaros qué os parece este formato. A mí es un formato que particularmente me gusta bastante, porque siento una mayor interacción con vosotros. Pero bueno, si os gusta, ya le estáis dando like al vídeo y dejadnos qué os parecen en los comentarios del vídeo. Bueno, pues hemos seleccionado hoy una serie de preguntas. No podemos contestar a todas, evidentemente, porque si no, saldría un vídeo de varias horas de duración. Pero bueno, hemos hecho una selección de preguntas. Muchas de ellas, la mayoría, muy centradas en el momento de compra, en me quiero comprar este coche. ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué motor me recomiendas? ¿Qué te parece este otro coche? Muy, ya os digo, muy centradas en ese momento de decisión de compra decisivo. Y otras, bueno, pues también tenemos preguntas sobre motos. Así que sin más dilación, vamos ya con la intro y vamos a responder a las preguntas que nos habéis dejado. Vale, y la primera pregunta de este consultorio nos la deja Javi20gu, que nos pregunta que qué opinión tenemos sobre el Volvo XC40. Bueno, pues lo cierto es que quizá no tenemos lo suficientemente presente al Volvo XC40 cuando hablamos de este segmento, el segmento de los subcompactos premium. Pero es que aquí las marcas alemanas, Mercedes, Audi y BMW, acaparan el grueso del protagonismo con el BMW X1, con el X2, con el GLA, etc. Es un segmento donde también nos encontramos al Lexus UX y bueno, pues es un segmento donde estas alternativas alemanas son grandes alternativas. Pero lo cierto es que a mí el Volvo XC40 me gusta bastante. Es una opción a tener muy en cuenta frente a este tridente alemán, frente al Lexus, perdón, UX también. Es un coche que destaca sobre todo por confort de marcha. Lo cierto es que nos ofrece unas suspensiones bastante cómodas. Es un coche que está bastante bien aislado. También es un coche que nos ofrece una buena habitabilidad interior y que nos ofrece un muy buen acabado, tanto por materiales como por el diseño. Es un diseño diferente y ya sabéis que todas aquellas marcas que apuestan por hacer algo diferente ya cuentan con mi beneplácito. Y también es interesante ver cómo se queda el precio del Volvo XC40 porque suele tener descuentos muy destacados y es fácil verlo por debajo de los 30.000 euros. Yo os recomendaría que casos particulares al margen, porque hay algunos que me vais a decir, oye, yo vivo en el centro de una ciudad, pues entonces te recomiendo la versión híbrida enchufable. Otros me vais a decir, oye, yo hago 80.000 kilómetros al año, pues entonces el diésel. Pero pensando en un público muy general, yo os recomiendo que os vayáis a por el Volvo XC40 T3 porque ya nos ofrece algo más de 160 caballos de potencia. Es una mecánica considero bastante equilibrada y tiene un precio cercano a los 30.000 euros. Así que, para hablar de un subcompacto premium como es el Volvo XC40, me parece un gran precio y me parece que deberíais tenerlo muy en cuenta si estáis buscando un coche de este segmento. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos la deja Bruno González y nos pregunta que qué nos parece el Honda S2000. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de uno de los iconos de la automoción japonesa. Estamos hablando de uno de los roadsters más interesantes de cuantos han existido. Estamos hablando de un coche que a mí, como antiguo propietario de un Mazda MX-5, me vuelve loco porque es esa misma filosofía de roadster auténtico a roadster ligero, pero con unos cuantos caballos de diferencia con el MX-5. Y bueno, pues estamos hablando de un coche. Yo recuerdo ver esa instrumentación subiendo de régimen hasta un punto en el que muy pocos coches llegan. Es una auténtica pasada la dinámica del coche, sobre todo por ese motor, por ese motor que estira a un régimen, ya os digo, impensable para la mayoría de los coches. La pena del Honda S2000 es que llegaron muy pocas unidades a nuestro mercado. Es un coche que precisamente no abunda en las páginas de coches de ocasión y las unidades que aparecen de vez en cuando no están en el estado oportuno y sobre todo no están a un precio del todo accesible. Así que es un gran roadster. Lo que tengo que decir del Honda S2000 es que es un gran coche, es un grandísimo coche. Es un roadster excelente, pero bueno, pues hay pocos en el mercado de ocasión y a unos precios algo elevados, por desgracia, porque si no, bueno, pues más de uno estaríamos ya con un Honda S2000 en nuestro garaje. No sé, dejadme en los comentarios del vídeo qué os parece a vosotros el Honda S2000, pero es un coche que conozco bastante, porque un amigo tiene uno y ya os digo, uno de los mejores roadsters que han existido. La tercera pregunta nos la deja Denia11 y nos pregunta que qué coche de segunda mano nos compraríamos para que fuera un futuro clásico. Bueno, pues aquí yo tengo que hacer primero una reflexión y es que últimamente me están llegando muchas consultas preguntándome por eso, por futuros clásicos, por coches que se puedan revalorizar en un futuro, que no vayan a perder el valor. O bueno, pues primero la reflexión que quiero hacer es que no compremos coches pensando solo en esto. Al final, bueno, pues así es como se crean las burbujas, así es como ciertos coches dejan de ser accesibles, así es como empezamos a ver disparates en el mercado de ocasión. Y, por favor, os diría que no veáis en los coches solo un objeto de colección, sino que lo veáis como algo a disfrutar y no penséis en comprar coches solo como objetos que se van a revalorizar y que terminan al final en un garaje sin que nadie los conduzca. Por favor, no penséis solo en los coches. Así que es lo que ha hecho que exista la burbuja que existe actualmente con Porsche, que es un disparate de los precios que están alcanzando ciertas unidades. Hecha esta reflexión, yo doy el consejo en líneas generales que te diría que, pensando en un coche que pueda ser un futuro clásico, bueno, pues te diría que vayas a por coches que formen parte de sagas míticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Corvette, estoy pensando en el Mustang, estoy pensando, por ejemplo, en las versiones más prestacionales del Golf, por ejemplo, en las versiones más especiales del León, estoy pensando también en las versiones más especiales de Mini, en un Mazda MX-5, por ejemplo. Un Mazda MX-5 de primera generación puede ser un buen coche a guardar y, bueno, por supuesto, pues también el 911 es uno de los coches más coleccionables, es uno de los coches que podemos considerar como un futuro clásico de forma más evidente. Y adentrándonos ya en el mundo 911, que yo creo que es la respuesta fácil a qué coche va a ser un futuro clásico, bueno, pues os diría que os vayáis a por... y esto no lo debería estar diciendo porque ya va a subir el precio y al final no me compro un 911 Turbo. Pero estoy pensando en el 996 Turbo, que a día de hoy, bueno, pues puede ser una buena compra, están en torno a los 40, 50 mil euros, y bien es cierto que hace 7, 8 años los podías comprar por menos de 30 mil euros incluso, pero, bueno, pues sigue teniendo un precio relativamente accesible a día de hoy y creo que es una compra a tener muy en cuenta porque dentro de 10 años, dentro de 20 años, dudo que estén más baratos, todo lo contrario, es posible que estén a un precio aún mucho más alto y pase un poco como lo que hemos visto ya con el 993, por ejemplo, que se dispararon los precios de las versiones Turbo. Así que mi consejo sobre qué coche de segunda mano me compraría para que sea un futuro clásico, pues a día de hoy me compraría un 911 Turbo de la generación 996. Esto, evidentemente, pues depende mucho del presupuesto que tengas. Si afináis un poco más el disparo y me dices, oye, pues tengo 10 mil euros, pues te aconsejaría otro coche, evidentemente. Pero a día de hoy yo me compraría un 996 Turbo. La siguiente pregunta nos la deja HSE Jorge, que nos pregunta, ¿hay algún coche que estés esperando con especial ilusión? Bueno, pues si hablamos de coches de prueba, yo te diría que el Alpine A110, que se me está resistiendo, es uno de los coches que llevo esperando más meses para poner a prueba y por una cosa o por otra lo he ido dejando, no lo he probado, y le tengo muchísimas ganas porque en teoría es lo que sobre el papel ya nos dice el Alpine A110 y por lo que me han contado muchos compañeros de profesión, bueno, pues es un coche que parece que me va a gustar y me va a gustar bastante. Así que de coches de prueba, yo te diría que el que más ganas le tengo es el Alpine A110. Y luego si hablamos de lanzamientos, pues te diría que así cosas que hay en el aire, en un futuro más próximo, te diría que hay ciertos rumores que hablan de un sucesor del BMW M1, bueno, pues tengo ganas de ver qué ocurre y si finalmente tenemos un sucesor del BMW M1. También tengo ganas de ver qué ocurre con el BMW M4, que ya lo hemos visto camuflado, pero tengo ganas de ver ya, de probarlo, tengo ganas de ver en su lanzamiento qué nos ofrece definitivamente y cómo han resuelto estéticamente el tema de la parrilla en el BMW M4. También tengo ganas de ver ese Mazda deportivo que nos vienen prometiendo desde hace meses o desde incluso hace algún que otro año ya en Mazda. Y por supuesto, tengo ganas de ver qué ocurre con el Nissan 400Z y qué ocurre con el sustituto del Subaru BRZ. Son dos coches que van a rivalizar en el mercado y tengo bastantes ganas de ver qué ocurre con ellos. El 400Z ya está confirmado, el BRZ todavía no está confirmado de forma oficial, pero sí es cierto que hemos visto ya alguna unidad camuflada. Y por último, ya para terminar con esta lista más larga de lo que me imaginaba de coches que tengo ganas de que se lancen, pues te diría que el Maserati MC20 también apunta a bastantes maneras. Lo que se puede ver ya en el diseño de la carrocería me parece bastante sugerente y el motor que lo va a acompañar también dice bastante de este coche. Así que el Maserati MC20 es uno de los coches que a corto plazo más ganas tengo de conocer. La siguiente pregunta nos la hace 12V barra baja es y nos pregunta por qué opinión tenemos sobre la BMW F310R y por la versión GS de esta moto. Bueno, pues es una moto que he tenido la oportunidad de probarla. Es una moto que sobre todo se siente bastante ligera, que en carretera nos ofrece un buen nivel de aplomo, pero sí es cierto que algunos detalles de acabado me parecen mejorables y luego que, bueno, pues por la mecánica que tiene, pues está algo limitada a la hora de salir a autopista, a la hora de salir a carretera. También recuerdo el tacto de algunos mandos como el del embrague o el del pedal del freno. Bueno, pues lo recuerdo mejorable. Y bueno, pues yo te diría que como grandes alternativas, pues que le eches un vistazo, si en el caso de que quieras la GS, échale un vistazo a la Honda 500X, a la Honda CB500X, porque me parece una alternativa muy buena con una grandísima relación precio-producto. Me parece el Seat León de las motos. Y échale también un vistazo a la Husqvarna, a las 401, a la Bitpilen y a las Varpilen también, porque me parece que por chasis y por prestaciones son una opción muy interesante para el Carnet A2 y tienen un precio parejo al de las BMW por las que preguntabas. Así que ya te digo, mi consejo si estás valorando esta moto, échale un vistazo a la Husqvarna, a la 401, tanto en Bitpilen como en Svarpilen, y échale también un vistazo a la Honda CB500X. La siguiente pregunta nos la hace Dania Poz y nos pregunta por qué modelos del Mercedes clase A, pregunta polémica, eh, nos pregunta por qué modelos del Mercedes clase A montan motor Mercedes y si merece la pena respecto a los motores de origen Renault. Bueno, pues aquí yo tengo una reflexión. Primero voy a responderte a tu pregunta. Los motores Renault que nos encontramos en Mercedes son el 1.5 diésel y el 1.3 gasolina, es decir, cualquier Mercedes que te encuentres con estos motores, bueno, pues son motores de origen Renault. Y mi reflexión es que no son motores malos. Nos tenemos que quitar los prejuicios con el hecho de que sean motores Renault porque no hay nada de malo en que sean motores de origen Renault. Son motores que nos ofrecen un buen rendimiento, que nos ofrecen, nos pueden, por ejemplo, el 1.5 nos ofrece un buen consumo. Es decir, son mecánicas muy buenas y que cumplen muy bien en un Mercedes clase A, en un Mercedes GLA, en un CLA. O sea, no tenemos que tener ningún tipo de prejuicio por el hecho de que sean motores Renault los que nos encontramos bajo el capó de Mercedes. Así que yo os invito a que os quitéis de esos prejuicios de la cabeza y que, bueno, pues al final tenemos que entender que estamos en un mercado global en el que Mercedes tiene un acuerdo con Renault y es lógico que Mercedes recurra a Renault para este tipo de motores en lugar de desarrollar motores propios. Estoy seguro de que si Mercedes está montando estos motores es porque está 100% seguro de que son motores que van a cumplir con las prestaciones, con los consumos, con la fiabilidad que se espera de un Mercedes de ese tipo. Así que, ya os digo, quitaos los prejuicios con estos motores porque son motores que cada vez que los he puesto a prueba me han parecido motores recomendables. No tenemos por qué tener prejuicios con el hecho de que sean motores Renault bajo el capó de un Mercedes. La siguiente pregunta nos la hace Jaume Fick y nos pregunta por si, nos pregunta ¿Skoda Octavia Combi RS, diésel o híbrido enchufable? ¿Hago entre 50 y 70 kilómetros al día y algún viaje puntual? Bueno, pues yo te diría que estás en el límite perfecto para irte a por la versión híbrida enchufable. Todavía no conocemos los precios del Skoda Octavia RS, es decir, queda muy poco, en cuestión de semanas deberíamos conocer los precios de estas versiones y cuando los conozcamos, bueno, pues haremos un vídeo específico hablándoos de ello. Pero estás justo en el límite perfecto para irte a por el Skoda Octavia RS híbrido enchufable. Ya os digo, yo a día de hoy, por ejemplo, os lo he comentado en algún vídeo cuando he hablado del Cupra León, yo a día de hoy me iría por un Cupra León híbrido enchufable. ¿Por qué? Bueno, pues porque vivo en el centro de Madrid y a mí la opción del híbrido enchufable es la que mejor se amolda mis recorridos. Tú estás en el límite para decidirte por uno o por otro. A mí particularmente me gusta más la opción del híbrido enchufable por contar con la ventaja de la etiqueta y por contar con esa ventaja de los desplazamientos en modo totalmente eléctrico. Ya entran en juego más cuestiones ya de cada uno de tienes algún sitio donde cargarlo o no. Si no tienes donde cargarlo, pues evidentemente vete a por el diésel. O cuántos viajes haces. Me dices que haces algún trayecto, algún viaje puntual, pero cómo de puntuales son esos viajes y haces muchos viajes, pues evidentemente vete a por el diésel. Este, igual que el Cupra León, es un coche estoy hablando de la versión híbrido enchufable es un coche al que tengo bastantes ganas de poner a prueba. Así que cuando lo probemos pues afinaré un poco más la respuesta pero a día de hoy yo te respondería que te vayas a por el híbrido enchufable. Ramiro03 nos pregunta por si habrá pruebas y reviews de coches en el canal. Bueno, pues evidentemente, claro que habrá pruebas, habrá presentaciones, habrá premies de coches por supuesto que va a haber vídeos con el contacto directo con el coche. Lo único que hemos lanzado al canal en pleno verano y bueno, pues no hemos podido organizar ninguna prueba en estas semanas de vida que llevamos con el canal. Pero pronto, muy pronto, en los próximos días tendréis ya las primeras pruebas, los primeros análisis, los primeros reviews ya del coche con el coche presente. Así que nada, Ramiro, paciencia porque ya te digo, en los próximos días las primeras pruebas publicadas ya en el canal. La siguiente pregunta nos la hace Nando Ortiz97 y nos pregunta por un SUV con buena relación precio-producto no muy grande para ciudad. Vale, pues aquí evidentemente estamos hablando de un coche del segmento B-SUV y yo te diría que te vayas a por el Kia Stonic. Tanto el Seat Arona como el Hyundai Kona como el Kia Stonic que te menciono pueden cumplir con esta pregunta que nos haces. Pero yo te diría que el Kia Stonic tiene actualmente descuentos bastante notables y es un coche que a mí me gusta bastante, dinámicamente se mueve bastante bien. Tenemos algún elemento en el interior con materiales mejorables, pero claro, estamos hablando de un coche del segmento B que si no recuerdo mal está por en torno a los 12.700, 13.000 euros en su versión de acceso. Así que a poco que lo equipes, a poco que te vayas a los 15.000, 16.000 euros, te vas a ir a un SUV de tamaño pequeño bastante interesante. Si el presupuesto no es un problema, bueno, pues te diría que te fueras a por el Mazda CX-3 o a por el Ford Puma, que se postulan como las mejores opciones en este segmento, pero como me preguntas por una mejor relación precio-producto, pues te diría que vayas a por un Seat Arona, un Kia Stonic o un Hyundai Kona. Recta final del consultorio y tenemos a Hopasdi que nos pregunta por qué SUV me compraría con 30.000 euros de presupuesto. Bueno, pues esto es una pregunta que respondimos casi hace unos días en el vídeo del Peugeot 3008 en el que os contaba qué Peugeot 3008 me compraría y bueno, pues ya os dije que el Peugeot 3008 para mí es una de las referencias fundamentales en el segmento. ¿Qué pasa? Que tenemos el Seat Arteca y para mí el Seat Arteca es una alternativa más interesante al Peugeot 3008 y de hecho, bueno, pues es ahora aún más interesante gracias al último lavado de cara donde, entre otras cosas, pues tenemos un nuevo sistema multimedia que, bueno, pues lo haces posicionarse por encima en orden de preferencia respecto al Peugeot 3008. Te diría que por unos 28.000 euros, entre algo más de 28.000 euros, tienes al nuevo Seat Arteca con el alcado de Experience y el motor gasolina de 150 caballos que es ya una compra muy interesante y que si tienes algo más de presupuesto, si tienes unos 30.500 euros, bueno, pues te diría que te vayas sí o sí a por el Seat Arteca FR que tienes un mayor equipamiento de nuevo con el mismo motor, con el gasolina de 150 caballos y creo que por esos 30.000 euros, por 30.500 euros, este Seat Arteca FR, bueno, pues nos ofrece una gran relación precio-producto, así que mi consejo para aquellos que estéis buscando un SUV por unos 30.000 euros, el Seat Arteca, el nuevo Seat Arteca con el motor gasolina de 150 caballos. Vale, pues la última pregunta, opinión del Hyundai i30N, corto o largo, se refiere con lo de largo a la versión Fastback y aprovecho e incluyo en esta pregunta otra que nos hacéis muy a menudo, otra que es una de las preguntas fundamentales que aparecen en todos los consultorios, Hyundai i30N, Megane RS o Seat León Cupra. Vale, pues respondiendo a la pregunta inicial, opinión del Hyundai i30N, bueno, pues te diría que es un coche, es una de las mejores opciones que hay en el segmento, es un coche con un motorazo, la verdad es que el motor ofrece un rendimiento brutal, le pises donde le pises, tienes una grandísima respuesta, es lo que más me gustó cuando lo pude probar. También te diría que, ojo con las suspensiones, unas suspensiones muy, 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 muy firmes, incluso en el modo más blando y esto se convierte en una de las ventajas y en una de las desventajas de este coche, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos un paso por curva radical, un paso por curva muy firme, un paso por curva que incluso es firme de más, es decir, no hace falta una suspensión tan dura para un buen paso por curva, pero bueno, ahí el Hyundai i30N ya deja esa suspensión que nos ofrece un gran paso por curva, pero al mismo tiempo pues lo hace menos cómodo en el día a día, ahí el León Cupra pues le gana puntos y también es cierto que este motor, que os decía que es un motorazo por las prestaciones que nos ofrece, también es cierto que es algo tragón si lo ponemos en contexto con el 2 litros del Seale León Cupra, pero eso no quita para que sea una grandísima puesta a punto y un grandísimo motor. En cuanto a por cuál me quedaría de este trío, yo me quedaría con el Seale León Cupra, me parece una opción más equilibrada, falta por ver qué ocurre con el Cupra León, tengo muchísimas ganas de probarlo, entonces yo te diría que mi decisión personal es el Seale León Cupra pero lo cierto es que el Hyundai i30 ns1 es una de las mejores opciones que te puedes comprar en este segmento, es una de las mejores opciones entre los compactos deportivos, es una grandísima compra y bueno, pues yo me lo llevaría corto, no sé vosotros qué opináis si os gusta más el fastback o el compacto convencional pero yo me lo llevaba, mi configuración sería un Hyundai i30 n corto, el compacto normal y con el color performance blue, por supuesto la versión de 275 caballos porque la versión de 250 caballos ya no está a la venta, así que esa sería mi decisión, la versión corta y dentro del segmento pues sí es cierto que me iría por el Seale León Cupra. Y bueno, pues hasta aquí este consultorio, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante, si os gusta, si le dejáis ahí un buen like al vídeo, haremos más consultorios como este, yo creo que es una sección que tiene mucho sentido y que tiene mucho recorrido, así que seguro que veis algún consultorio más después del de hoy. Y nada, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, recordad que nos tenéis también en Instagram como arroba cananplag y de hecho es donde nos podéis dejar vuestras preguntas para estos consultorios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!